Luego de ser llamado a declarar ante la Audiencia Nacional por la imputación en los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no acudirá a la cita este jueves. En tanto, el abogado del político Paul Becaert explicó que centrará la estrategia de defensa del exmandatario en impugnar cualquier hipotética petición de extradición para su entrega a España y que propuso lo interroguen en Bélgica. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, citó a declarar en calidad de investigados a Puigdemont y a los 13 consejeros de su gobierno para mañana jueves 2 y el viernes 3 de noviembre a las 9 de la mañana para fijar las medidas cautelares pertinentes contra ellos. En su momento, Carles Puigdemont anunció que acepta las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña convocadas por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 y aseguró que no volverá a España hasta tener garantías. Hasta ahora, el exmandatario no ha hecho ninguna petición de asilo político en Bélgica, aunque recordó que una solicitud de este tipo se puede aplicar en cualquier momento. Sin embargo, en caso de que Puigdemont no se presente ante las autoridades españolas, lo más probable es que la jueza instructora acabe emitiendo una orden europea de detención contra él y los exmiembros del gobierno. Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los estados miembros de la Unión Europea al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004. Notimex.